El Instituto de Información Científica Es pionero de la radioastronomía en México, especialidad que instauró a su regreso de la Universidad de Harvard, donde cursó el doctorado. El astrofísico Rodríguez Jorge ha contribuido a explicar los fenómenos que aparecen durante el nacimiento y la juventud de las estrellas, y a consolidar la idea de que éstas se forman rodeadas de discos protoplanetarios de gas y polvo cósmico, de los cuales se irán condensando planetas, como ocurrió en el caso de nuestro sistema solar. Es co-descubridor de los llamados flujos bipolares moleculares, que llevaron a una revisión radical del paradigma de la formación estelar, lo que llevó a entender a su vez fenómenos sin explicación, como los objetos Herbig-Aro. Con todas estas evidencias, el universo de repente nos parece ser un sitio mucho más hospitalario para la vida de lo que creíamos hace unos años. Son entonces momentos de gran intensidad para el campo de la formación de estrellas y planetas. Me da gusto decir que los astrónomos mexicanos han jugado un papel importante en varios de los hallazgos. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge también ha hecho aportaciones al estudio de fuentes energéticas en la Vía Láctea, descubriendo la primera fuente superlumínica en nuestra galaxia y estableciendo el concepto de los microcuasares. Estos son sistemas de dos estrellas, en los cuales una de ellas se ha transformado en un hoyo negro. Tema de gran importancia mundial, que descubrió en 1994 con su colaborador, Félix Mirabel. Sus trabajos de investigación han recibido más de 12.000 referencias en la literatura astronómica. La lista de premios y distensiones a nivel internacional es amplia. La labor docente del doctor Rodríguez Jorge se puede apreciar en la formación de nuevos científicos, tanto mexicanos como extranjeros. Fue fundador y primer director del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en el campus Morelia, reconocido como uno de los más productivos del país. Por la calidad y relevancia de sus investigaciones pioneras en México, así como por sus notables aportaciones en el campo de la radioastronomía, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el doctorado honoris causa a Luis Felipe Rodríguez Jorge. El doctorado honoris causa a Luis Felipe Rodríguez Jorge. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge recibe de manos del señor rector las insignias y distinciones que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. 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 Gracias.